PAX DE INTERNET CON MÚSICA LIBRE ACTIVALOS MARCA ATERISCO 989 NUMERAL Y ONG SOY QUE ADEMÁS, WHATSAPP GRATIS Emilio, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, un gusto, todo bien, todo bien, por suerte Bueno, ¿cómo andás vos? Bien, la verdad que bien, bien Contento, feliz, disfrutando de este momento Tanto en lo personal como en lo grupal Y bueno, contento también con el punto que pudimos rescatar ayer En un partido que la verdad que se conquicó Pero bueno, seguido para sumar, para ampliar la ventaja Y estar a un paso de conseguir algo muy importante para todos acá en Colonia Claro, Emilio, ¿cuánto desgaste hubo en lo físico? Ni que hablar, porque durante 60 minutos O sea, los que quedaron desde el minuto que es expulsado tu compañero Más la adición son unos 60 minutos Hay un desgaste en lo físico indudable La cancha pesada, la lluvia previa Me imagino también que hay un desgaste emocional Por las cosas importantes que se están jugando en estos partidos Contanos un poco cómo quedaste vos Cómo quedó el equipo Tengo entendido que hoy justamente tuvimos su día de descanso Sí, sí, es así Hoy tuvimos su día libre para descansar un poco Para relajarme un poco la cabeza Pero sí, en lo previo la verdad que Que se vive de otra manera Creo que el aumentar juega mucho En mi caso tuve dos o tres días que te cuesta dormir Te cuesta dormir en la noche, te cuesta dormir en la tarde La verdad que el que te dice que en estos momentos no está ansioso Te está mintiendo Porque inconscientemente siempre lo estás Y bueno, sabemos que estamos peleando algo muy importante Aparte teníamos el resultado nacional a la vista del día anterior Eso también creo que incluye un poco Me parece una persona que prefiero jugar al mismo horario Para estar pendiente de lo tuyo Y no pensar tanto en lo que ya pasó Pero bueno, también tuvimos la mala suerte De la exclusión de Diogo Eso me hizo jugar una hora con diez jugadores El campo aguantó bien Pero estaba pesado, lo sentimos También Botán River hizo un gran partido Hizo su propuesta Capaz que por momentos sufrimos un poco el partido A no encontrar la pelota, a no encontrar la presión Pero bueno En el segundo tiempo nos venía muy bien Porque íbamos a sumar Y eso siempre está bueno Así que nada Por suerte salió todo redondito Pudimos mantenerse cero a cero Y bueno, hoy estará a cuatro puntos de nacional Claro, Emilio Y de hecho En las últimas fechas Como que se le ha dado también una serie de lesiones Bastante complicadas Para algunos compañeros tuyos Perdón Que por ahí de repente Generaron justamente Que se tuviera que Que variar un poco Lo que habitualmente tenían ustedes Como cena titular Sí, es así A ver El club tiene Tiene un plantel que Es relativamente corto Somos los que Los que estamos jugando Y algunos Algunos compañeros más Que también tienen Tienes minutos y tres emperios en el club Pero bueno Pues también tenemos Chicos que están haciendo Sus primeras armas en primera Y bueno La verdad que Que sentimos la ausencia de Cebolla Como de Juan Cruz Pero nada También ayer Entró Imanol Corrió todas las pelotas Hice un esfuerzo árbol para el equipo Y eso creo que es lo que Lo que está sacando todo esto adelante Es lo que nos tiene prendidos ahí arriba Es el compromiso El compromiso de todos Todos estamos Estamos sumando Tiramos para mí volados Y bueno Quedan dos fechas Sabemos que estamos A un partido De algo muy lindo Exactamente Bueno Uno veía el partido Y por momentos Como bien decía vos Boston River Lo superaba Quizás a Boston Lo que faltaba Era ese nueve definidor Porque no encontraba El último El último toque Para poder convertir Pero generaba situaciones Sobre todo Por momentos Por el sector derecho El ataque De Boston River Por el lado De la bandeira Por momentos Sin embargo Usted se los veía Con un jugador menos Y seguramente Con una capacidad Incomiable Para tratar de hacer El trabajo de ustedes Y de sus compañeros Sobre todo Cuando no tenían la pelota Porque esto se dio Durante un buen rato A lo largo del partido Esa es la fortaleza Más importante Que tiene el equipo O sea Ser un plantel Netamente solidario Saber sufrir el partido Para sacar el resultado Que en ese momento Ustedes precisan Como por ejemplo El empate ayer Sí Sí Es así A ver Somos Es un grupo Muy llano Hay jugadores En el grupo Que han jugado Mundiales Han jugado en Europa Han jugado por todos lados Y vos lo ves En el día Y hay solo uno más Son los Los primeros Que están a la orden Para nos desite Los primeros Que están Lleando al vestuario Siempre con una Con una sonrisa Y creo que eso Es una característica De este grupo Bueno Ayer Capaz que En el segundo tiempo Había que relojar Los esfuerzos Sabemos que Que Botón Riviera Era un equipo Que tenía la pelota Que amenazaba bien La pelota de lado a lado Y bueno Había que Que correr por uno Correr por el compañero Y bueno Si teníamos alguna Alguna chance En una contra O una pelota quieta Teníamos que aprovecharla Pero después Teníamos que Que estar sólidos En la parte defensiva Que es algo que Que nos caracteriza Lo que estamos haciendo Muy bien Y bueno Esa parte La logramos Y la llevamos a cabo Muy bien Pero bueno Es que faltó Faltó un poco más De claridad ofensiva Al estar con los jugadores También Tuvimos un desgaste grande Y nos quedan Muchos metros después Para llegar al cordival Pero bueno Logramos ese punto Que para mí En lo personal Por cómo se ve el partido Fue importantísimo Si tienen un tiro En el primer tiempo cruzado Que pasa muy cerca Del palo derecho Del arquero Justamente De Boston River En el segundo tiempo Tuvieron un par De situaciones En las que lograron Por ahí de repente Salir rápido Para tratar de convertir No terminaron No terminaron haciéndolo Pero bueno Sus posibilidades También en el desarrollo Del juego Tomando en cuenta El contexto del partido También las tuvieron Si Es así Tuvimos Recuerdo Un remate cruzado De Ivo De Ivo Exactamente Después en el segundo tiempo También creo que Hubo una jugada En la cual pudimos Mover la pelota De un lado al otro O sea Faltando 10 o 15 minutos También un desborde Por derecha Hay una descripción De Nico Vilde Que se termina Yendo al córner Exactamente Después un cabezazo Que saca el arquero En el segundo palo En el segundo tiempo También Si Un cabezazo De Flaco Fernández En el segundo palo Que la termina La termina sacando De buena forma El golero Pero era Era eso Lo que apostábamos Al tener alguna Una chance De salir de contragolpes Salir con velocidad Y bueno Fue como Seguió el partillo Pero logramos Ese punto Que se dio Para estirar la ventaja Claro Emilio Vos tenés 29 años Sí, 29 años Recién cumplidos Y tenés contrato Con Plaza ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que termine el año? No, hasta mitad Del año que viene Mitad del año que viene Bien Mitad del año que viene Vos debutaste En el 2012 En Defensor Sí Agosto de 2012 En Defensor Ahí está Y jugaste aquella Copa Libertadores Del 2014 Que llegaron a semifinales Sí La jugamos Vos sabés que Estaba en el estadio Yo trabajaba para Fox En ese momento Y estaba trabajando A nivel de campo Te juro que sigo Cada tanto me vienen De esos recuerdos De ese partido ¿Cómo Defensor No pudo Lograr La posibilidad De clasificar Cuando prácticamente Terminaba El partido Y hay un remate Que se estrella Desde prácticamente El área chica En el horizontal Sí 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 Lo recuerdo Sí Un remate De Robert Herrera De Robert Herrera Exactamente Sí En el estadio ¿Qué te dejó Aquella Copa Libertadores De Defensor? Y no Dejó Primero que nada Un recuerdo Imborrable Después dejó Mucho aprendizaje Creo que también En ese año Defensor tenía Un gran plantel Tenía un gran Grupo humano Que se veía En cada viaje En cada concentración Y bueno Había Había trabajo También en ese momento De Fernando Curuchet Paso a paso Creo que En esa Copa Nos jugó Nos jugó Contra aquel Parante que hubo Creo que antes De los semifinales Exactamente Hubo un parate Exactamente Estuvo el Mundial Lo que fue que pasó El Mundial El Mundial Un mes y algo Ahí va Y bueno Después de eso Creo que Tuvimos los peores 45 minutos De la Copa De toda la Copa Los tuvimos en Paraguay Contra Nacional Fue Eso 45 minutos Con nosotros en dos goles Con esos resultados Ya La vuelta se complicó Pero si Como dijiste Vos también Tuvimos a una pelota De poder lograr Ese empate Y capaz que Estirar Algunos penales Y ahí podía cambiar todo Claro Exactamente Exactamente ¿Qué reflexión Te merece hoy Visto a distancia Defensor en la segunda Profesional? Y nada Creo que Las cosas Pasan por algo Creo que cuando yo El año pasado Llegué al club Me encontré con Con otro defensor Con otra institución Ya no lo veía Como el defensor De antes Me parece Y bueno Fundieron las cosas De la manera Que nadie quería También con el tema De una pandemia Mundial en el medio Que nos afectó Obviamente que a todos Lo que Que las primeras Tres fechas De campeonato Hasta el partido Con River Que nos empatan En la hora 1 a 1 El equipo tenía Tenía una gran Intención de juego Tenía mucha Mucha dinámica Mucha intensidad Después de eso ya Con la Con el parante Con la pandemia Cuando volvimos ya Ya no fue todo igual Y bueno Después Ya los últimos Dos, tres meses Se volvió todo Más difícil Capaz que nadie pensaba Que Que Boston En aquel caso Le iba a ganar Nacional Le iba a sacar puntos No me acuerdo Que a otro rival Que era El rival con el cual Estábamos peleando Esas últimas posiciones Pero bueno Pasó lo que pasó Y bueno Hoy el defensor Está Está en la B Pero creo que tiene Un gran pantero Un gran equipo Para volver Cuanto antes Exactamente Emilio Te consulto Vos en algún momento Tuviste un pasaje Por Chapecoense Si, si Estuvo en el año 2017 En Brasil Claro Fue a raíz Digamos cuando Lamentablemente Se cae aquel avión Famoso Este Tristemente famoso Y Y se empieza a recomponer De a poco El plantel de Chapecoense Y en esa situación Es que vos Te integrás también Si, si Yo llego En enero Del 2017 Hace creo que Un mes Y medio Dos meses Que había ocurrido Lo del accidente Si, fue Fue un momento complicado A lo A lo primero Fue muy impactante La verdad que Que cuando llegué A Chapecón Me encontré una ciudad Que estaba Estaba Destruida No era solo En la parte Futbolística Si no Se notaba Se notaba En el ambiente En el aire Pero bueno Después pudimos Hacer un gran Campeonato Fueron muchos partidos Pudimos Tener viajes Que también Fueron Fueron olvidables Por todo el mundo Y bueno Terminamos entre Los ocho primeros De los celebrados Que esticamos En una comunidad Nacional Y se redondió Un gran año Claro Y quizá sea Esa situación De encontrarte Al poquito tiempo Del accidente Con una realidad Seguramente muy dura Desde el punto de vista Emocional Desde el punto de vista Afectivo Para todos los Hinchas justamente De Chapecoense El momento Digamos Que vos llegas Al club Para defenderlo En esa reconstrucción Digamos Del plantel Me imagino Si Fue así Fue una reconstrucción Casi que total Creo que más de De 25 jugadores nuevos Que llegamos al club En ese momento Capaz que eso Era una ventaja Porque era entrar A un grupo En el cual Casi que nadie Se conocía Pero bueno Por otro lado También Había que implementar Una idea de juego Había que Un entrenador nuevo Había que Que sacar fuerza De todos lados Para salir adelante Porque como te digo El ambiente De la ciudad En ese momento Capaz que Que no era el mejor Lamentablemente El grupo Que estaba antes Había dejado La gana muy alta Y En ese momento Estaba acostumbrado De eso Estaba acostumbrado A pelear A estar jugando Copas internacionales Pero bueno De a poco Fuimos sacando Todo Todo adelante Y terminamos coronando Un gran año En Brasil Claro Y tuviste también Pasaje por Progreso ¿Verdad? Si también Estuve un año y medio En Progreso Y mitad de 2018 Y todo el 2019 Vos sabés que acá tenemos En la mañana Santiago Pereira Que es el productor Y periodista Del Toto Que es un gran hincha En forma de Progreso Y nuestra compañera Lucía Udema Que es gran hincha También enferma De los gauchos Del Pantanoso No me hubieran Perdonado Que en el transcurso De la charla contigo No hubiéramos Mencionado El equipo de La Teja Como uno de los equipos De los cuales Tú también Supiste ponerte La camiseta Sí La verdad Progreso Es un gran equipo Un equipo Con el cual Tengo un recuerdo Muy lindo Pasé Y vi momentos Muy lindos ahí Y sin duda Que si en algún momento Existe la posibilidad De volver No lo voy a pensar Porque Es así Donde uno Pasa lindas cosas Y vi lindos momentos Y se encuentra Con grandes personas Siempre Siempre va a ser bienvenido Claro Emilio ¿Van a ser campeones De la apertura? Vos ya tenés Mucha experiencia Tenés situaciones Que vamos Recorriendo a lo largo De la charla ¿Todo te indica Que van a ser campeones De la apertura? ¿O eso no se puede afirmar? Y el grupo Está muy bien Yo el grupo Lo veo Lo veo Totalmente unido Totalmente convencido Sabemos que Estamos a un partido Que hoy la diferencia Son cuatro puntos Que seguimos dependiendo De los grupos mismos Y bueno El domingo Tenemos que viajar A Montevideo A jugar contra Wander Contra un gran rival En una linda cancha Creo que eso También puede jugar a favor Para poder puntear el juego Para tener Tener otro Otro campo Que te permita Hacer más Más cosas Más fluidas Capaz que en la parte Ofensiva Que capaz en la cancha Ayer no No se podría lograr Pero yo creo que Estamos para Para lograr una victoria En estos dos partidos Y poner por ganar Ese título Que sin duda va a ser Importantísimo Me decía Ivo Calleros Hoy a la mañana Dice Pillo Fíjate que la cancha Donde jugamos En condiciones normales Es una linda cancha El tema que normalmente Cuando nos toca ser local Normalmente En lo previo llueve Y eso hace la cancha Mucho más pesada Y bastante más dificultosa ¿Coincidís con ese concepto De Ivo? Sí, sí Nos pasó Nos pasó Las dos primeras fechas La cancha estaba Estaba divina Yo me acuerdo Cuando llegué a Colonia Lo primero que hice Fue ir al Prandi A hablar con Bueno con el Chiqui Y con Carlos Manta Y cuando vi la cancha Que impresionado La cancha La verdad que El club había hecho Un gran trabajo Para sembrarla Para tener las buenas condiciones Y bueno Llega el primer partido Con Tor Que llueve Después partido Con Nacional Día previo También llueve Es por sí Ya es una cancha Que capaz Tiene la La contra De ya ser un poco Blanda Más que nada El lado Están los bancos Y la cabina Siempre se nota Un poco más blanda Y bueno Pasó lo mismo También habíamos estado Creo que dos o tres semanas Sin entrar al Al campo de juego Porque habíamos jugado Dos fechas de visitantes También el club Había hecho un gran esfuerzo La cancha estaba Muy linda Y bueno Se dieron esos Dos días de lluvia Prueve al partido Pero creo que ayer La cancha aguantó Aguantó más Que en los otros partidos Que te mencionaba Pero bueno También Quedó pesada Por más que se permitiera jugar Pero Ahora también tiene Quince días más Para descansar Para la última fecha Correntista Emilio ¿Suma el contexto El entorno? ¿Suma que sea Colonia la ciudad Donde prácticamente Ustedes están arraigados hoy? Y yo creo que sí Yo creo que suma Yo cuando Cuando llegué a Colonia Hace cinco meses Me encontré con Con una ciudad Totalmente distinta A Montevideo O sea La forma de ir acá Es totalmente otra El ritmo de vida Que llevas Es mucho más tranquilo Para nosotros Los que estamos En el fútbol Digamos No tenés otra cosa Que descansar Que aprovechar Tus momentos libres ¿Te permite enfocarte Más en lo que es justamente Tu tarea Tu actividad Como profesional? Sí Te permite Te permite Completamente Si acá No tenés otra cosa Para hacer que sea Entrenar Descansar Y alimentarte Si querés ir a algún lado Tenés relativamente Todo cerca No precisás Grandes ratos O grandes momentos Para estar haciendo viajes Para ir a entrenar O para ir al súper O para hacer alguna cosa Siempre estás acá En tu apartamento La verdad La verdad que Colonia Al ser una ciudad turística Tenés todo No te falta nada Y creo que eso Eso ayudó bastante Cuando me vine para acá Hablé con compañeros que tenía Y todos me hacían lo mismo Me hacían La verdad que Colonia Colonia está divino La ciudad tranquila El club Tiene todo No te falta nada Y bueno Eso lo comprobé Y creo que también Influyó mucho En el momento Que estamos viviendo ¿Tu familia está contigo O estás ahí solo? No estoy solo Justo hoy Se fueron mis viejos Que estaban acá Vinieron el fin de semana Para estar conmigo Para ir al partido Y bueno Hoy después de almorzar Ya volvieron para Montaguay Está muy bien Emilio te mando un abrazo grande Gracias por este rato Van a tener un muy lindo partido Con Wander Wander propone Los resultados a Wander Yo creo que No se le están dando En este campeonato En un muy lindo escenario El parque Alfredo Víctor Viera Viste que hay algo particular ¿No? En la fecha Ustedes juegan A última hora del día domingo Previo a ustedes Juega Nacional Y sabés una cosa Yo tenía entendido Que el partido de ustedes Estaba primero Antes que el de Nacional El tema es que No sé lo que pasó Que hubo como una especie De cambio Si yo pretendo interpretarlo Tengo que decir No es lo mismo Que Nacional juegue primero Expectante al resultado de ustedes A que ustedes jueguen primero Saquen el resultado positivo Y después Que hace Nacional en la cancha Cuando ustedes son campeones Por ahí de repente lo interpreto También es cierto Que el punto de vista reglamentario No es Que en las dos últimas fechas Lo que tienen chance Tienen que jugar Mismo horario Mismo día Es para la última fecha No en las dos últimas Es la última fecha Si es cierto Que alguna mesa ejecutiva Del pasado Trataba que en las últimas fechas Los que tenían posibilidad De ser campeón Jugaran todos Al mismo día Y a la misma hora ¿Te merece algún tipo De reflexión? Esto de que ustedes jueguen A posteriori del partido Con Nacional Sí, por un lado Es como te comentaba Capaz que Si el rival Que toca Nacional En este caso Liverpool Se logra una victoria Y nosotros Podemos ampliar Todavía más la ventaja Estás con Con esa silla arriba Que querés Que querés jugar ya Que querés lograr Los tres puntos ya Pero bueno Nosotros me parece Que tenemos que Enfocarnos en nosotros En que los seis puntos Que quedan Haciendo tres Somos campeones Así que vamos El domingo a ir por eso Y no pensar tanto En lo que pase Con los demás Está muy bien Emilio, gracias por estar Fuerte abrazo Mucho éxito Como dice un amigo No le diga suerte Decirle mucho éxito A las personas Porque la verdad Hicieron un buen campeonato Y sinceramente Se merece Que Plaza nuevamente Sea campeón de la apertura No hace tantos años Atrás lo fue Cuando jugó Con Peñarón En el campeón del siglo Y algunos de los jugadores Que después Caso Dabson Fueron a Peñarol Justamente habían surgido En Plaza Colonia Así que gracias por estar Sí, sí, así es Bueno, muchas gracias a ustedes Un abrazo grande Igual que Sacamos las horas Dale